¡Hola, hola, hola, jovenazos y jovenazas! Hoy vamos a subir el volcancito Ilamatepec. Una caminadita relax, pero también con buenas cuestas. Hoy vamos a hacer esa subidita al Ilamatepec. A ver cómo nos va. Bueno, esta es la parte donde nos reunimos todos los grupos para poder salir luego. Aquí ya vamos en el camino. Estos son algunos de los senderos que pues tiene la subidita al Ilamatepec. Uno de los volcanes más activos de El Salvador y el volcán más viejo. No recuerdo cuántos miles de años tiene, pero supuestamente Ilamatepec significa volcán padre. Así que vamos a seguir subiendo y pues disfrutando de los paisajes. Ya vamos entrando a la área rocosa. Este volcán se divide en tres áreas. Una que pues es la rocosa. Es una área que hay bastante árboles, hay bastante sombra. Sin embargo, en esa área también la cuesta es un poquito inclinada y pues tendemos a alcanzarnos más. Este ya de las áreas, pues no tiene tanto zacate la verdad. Pero sí es, ya se comienza a ver más las rocas, el camino ya más rocoso. Y bueno, después ya llegamos a la área pelona, que es totalmente roca, piedra suelta. Y bueno, que ya es la cumbre y el cráter. Así que ahorita pues vamos conociendo esta área. Sí. Ya casi que estamos en su cumbre Algo cansaditos Pero estaba súper bien Bueno, este es uno de los volcanes más visitados aquí Y bueno, pueden ver la gran cantidad de gente que sube cada sábado y domingo La verdad que es bien familiar este volcán Porque puede subir muchas personas, niños, mayores, jóvenes Todos los que se sientan con el gusto de los volcanes pueden venir a visitar este Una de las cosas más espectaculares de venir a este volcán Pues que hay diferentes vistas Lastimosamente hoy está un poco nulado Pero aquí tenemos el lago de Coatepeque Aquí está el Cerro Verde Y allá donde su corazón lo dicte está el Izalco Pero a este lado tenemos este cráter ¡Gracias! 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 � Vamos a comenzar el descenso Y bueno, este como les decía es uno de los volcanes Un poquito pues tranquilón Este es un volcán que lo pueden visitar Y pues pueden venir Y lo bueno que lo tienen en bastante monitoreo Porque esto es uno de los volcanes más activos Casi que siempre que están monitoreándolo Para cualquier emergencia pues evacuar a la gente Y así pues no tener ningún percance ni nada Así que cáiganse, vengan Y a tripear, banda, a tripear Bueno, no podían faltar las paletitas Estas paletas las traen dos hermanos Bueno, allá tenemos Allá están las paletitas Uno sube el Cerro Verde Y el otro sube el Tizalco Y el otro sube el Tizalco Y el otro sube el Tizalco Gracias por ver el video.